Yo le pido que hoy nos diga la verdad sobre los presupuestos que ha vendido a los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, yo también vengo en Chón de Paz. Suscribo de la Cruz a la Raya la felicitación a los leoneses, que es la felicitación a todos los castellanos y leoneses. Mire, la verdad a la que usted se refiere en su pregunta y que por el tono de la segunda parte de su intervención parece no gustarle demasiado es que por tercer año consecutivo en una legislatura no precisamente sencilla y gracias al buen sentido, a la responsabilidad, al diálogo y al acuerdo con personas y grupos que han querido dialogar y que han querido acordar, hemos podido presentar a estas Cortes para su debate a partir de este momento el proyecto de presupuestos de la comunidad para el siguiente ejercicio. Y lo hemos hecho con las garantías suficientes de su tramitación y, en su caso, de su aprobación. Creo que esto es un factor de estabilidad y que hoy, más que nunca, en España y en Castilla y León, la estabilidad es un factor que contribuye al bienestar del conjunto de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias por un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Sí, efectivamente no me gustan porque no me los creo, porque no se les puede creer nadie. Ustedes el año pasado estuvieron durante meses justificando el retraso en presentar los presupuestos en que no podían porque no disponían de los datos necesarios porque el presupuesto general del Estado no se había presentado este año. Eso no supone un problema. Por tanto, ustedes han mentido este año o mintieron el año pasado. Pero le voy a poner algunos ejemplos de por qué no nos creemos sus presupuestos. Mire, en los de este año, como en los de todos los años, hay partidas que no se van a ejecutar y que ustedes lo saben desde el principio. Mire, el Centro de Salud de Villalpando lleva en los presupuestos desde el año 2010. El Centro de Salud de Parada del Molino desde el año 2009. El Centro de Salud de Villaquilambre ha tenido partidas desde el año 2006. Las obras del Hospital Clínico de Valladolid tienen partida presupuestaria desde el año 2003 y ahora resulta que su consejero estrella del Gobierno dice que tiene que rescindir el contrato y pagar una indemnización a las empresas por volver a parar las obras. Estos son sus presupuestos. El Parque Tecnológico de Burgos, de su provincia, de la mía, en los últimos diez años ha tenido presupuestados 76 millones de euros. ¿Sabe cómo está el Parque Tecnológico? Un barco cubierto de césped, un solar en el que ustedes no han invertido un euro y no han conseguido que se instale una sola empresa ni se ponga un solo empleo. ¿Dónde está en estos presupuestos esa lluvia de millones en ayudas a los agricultores y ganaderos por la sequía? Dígame usted un solo euro en estos presupuestos de esa lluvia de millones que usted prometió. ¿Usted prometió a los agricultores y ganaderos que les iba a adelantar el dinero de la PAC y esta semana Abomo y Platillo anuncia que va a empezar a adelantar los pagos? Como todos los años, en la misma época que todos los años. Por tanto, usted no ha hecho nada. Es verdad que a veces invierten más de lo que presupuestan y parece algo loable, pero no, señora Herrera. En el canon del Hospital de Burgos, su querido Hospital de Burgos, en seis años han ejecutado 228 millones de euros más de lo que estaba previsto en el contrato. 69 millones de euros más de lo presupuestado. Ahí no tienen problema en gastar mucho más de lo que presupuestan. Y mi favorita, la educación concertada de nuestra comunidad autónoma. 518 millones de euros más de lo que presupuestan en los últimos desde el año 2009. 518 millones de euros más han mentido por encima de sus posibilidades, señor Herrera, y todo para recortar la escuela pública. Mire, lleva tantos años sin decir una verdad que sus promesas no se la creen ya ni los suyos. Ayer la presidenta de la Diputación de Zamora les decía con respecto a las inversiones de Zamora 10 que tienen que venir con dinero. Que ya no nos podemos quedar con sus palabras. ¿Verdad, señor vicepresidente? No les creen ni los suyos. Fíjense que yo entiendo que el señor Mañueco no se quiera parecer a un rojo radical como yo, pero es que ella dice que no se quiere parecer ni a usted. Igual si empieza a decir la verdad, alguien querrá parecerse a usted, señor Herrera. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Creo que porque este presidente y este gobierno dicen la verdad, yo llevo aquí 16 años y usted lo que le rondaré, querido Moreno. Porque este presidente dice la verdad, yo le invito a que dentro de la sección de Agricultura, mire usted cómo evolucionan un año más los recursos para seguros agrarios, que fue una de las medidas estrella de la consejería, o cómo evolucionan también los recursos financieros para abonar esos préstamos a los que estamos haciendo referencia que eran una parte de esa oferta. De la misma manera que reconozca usted, por lo menos, la capacidad de gestión de una consejería que ha comenzado ya la primera de España a pagar, a abonar la PAC a los agricultores. Mire, hablamos de unos presupuestos sociales, aunque su señoría lo niegue, en el que las tres consejerías sociales van a gestionar 6.606 millones de euros, que es casi el techo de nuestra historia presupuestaria. Consejerías sociales que concentran casi el 80% de todo el gasto no financiero, casi el 84% del gasto no financiero no finalista de las consejerías, y el 87% de recursos autónomos no financieros. Y, por cierto, también con un crecimiento muy importante de las inversiones previstas en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. La verdad es que son unos presupuestos rigurosos, porque en términos de ejecución presupuestaria lo son. Usted conoce cuáles son los datos disponibles a julio de 2017. Están ahí. Somos la cuarta comunidad autónoma, según los datos del Ministerio de Hacienda, que mejor está ejecutando los presupuestos corrientes, como lo son también en términos de modificaciones presupuestarias. 4% el año pasado destinados todos a los servicios públicos fundamentales. Los son responsables, porque estamos circunscribiéndonos, tanto en déficit como en deuda, a lo que son nuestras obligaciones. ¿Dónde están aquellos históricos requerimientos suyos en tiempos de bonanza para que nos endeudáramos más? ¿Dónde está aquel modelo de financiación que era un traje a la medida de Castilla y León? Y son unos presupuestos inversores donde la inversión crece casi el 17%, el capítulo que más crece. Y lo hacen las consejerías tradicionalmente inversoras, pero también en las sociales. Y mire, finalizo. Y finalizo con una cita. Con una cita de alguien que presentó los presupuestos un día antes que nosotros, 24 horas antes. La Junta ya conoce la liquidación de las entregas a cuenta y el techo de gasto, por lo que la prórroga de las cuentas estatales no afectaría al desarrollo de los presupuestos de la comunidad. Cosa que no ocurrió el año pasado. Una eventual prórroga de las cuentas del Estado no condicionará los acuerdos alcanzados con Ciudadanos. Estos serán los terceros presupuestos acordados con Ciudadanos. En mi caso, gracias a Ciudadanos en la comunidad. Que vuelve a ser, en este caso la primera, en el nuestro, la segunda Administración que aprueba sus cuentas. Lo que supone un potente mensaje de estabilidad. Me siento contenta de que la comunidad, contento, pueda tener sus presupuestos en un momento complicado en España. Andalucía colabora con la estabilidad. Castilla y León colabora con la estabilidad. Suscribo de la Cruz a la Raya lo que dice doña Susana Díaz. Seguramente usted no puede hacer lo mismo. Muchas gracias.